ucrania ataca sebastopol hubo un ataque que fue repelido por los rusos mientras que misiles iskander rusos fulminaron a unos 60 mercenarios extranjeros de la llamada legión georgiana que vamos a comentar precisamente estos temas también comentaremos la sesión de la onu del consejo de seguridad de la onu que fue encabezada por sergué labrov el canciller ruso polémica acusaciones entre ambos bandos de hipocresía de doble moral estuvo interesante el jaloneo en la onu hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en el canal gracias que están viendo los vídeos gracias por el apoyo y el respaldo de siempre les enviamos un abrazo les suplicamos si usted no se ha suscrito al canal que lo haga todos los días procuramos comentar algunos temas de interés también la manita arriba nos ayuda si los comparten los vídeos nos ayudan el doble el triple todo nos ayuda gracias de corazón bueno fíjense qué y sigue este la la situación ucraniana y la guerra con rusia en el tema de badmuth los avances a par de cuadras unas calles más las que avanzaban en badmuth los rusos y el grupo bagner siguen avanzando pero va a ser lento muchos calculan que hacia mediados de mayo ya badmuth esté despejado y entonces vaya rusia sobre otras dos ciudades en esta parte del donbass fíjense que la rusia realizó el fin de semana ejercicios navales en el mar de japón no queremos dejarlo de comentar fueron submarinos de la flota del pacífico simulando destruir un objeto enemigo esto se informaba precisamente por la agencia interfax dos submarinos diésel eléctricos realizaron un ejercicio anti submarino táctico en el mar de japón para buscar y destruir un submarino enemigo simulado dijo la agencia citando un comunicado del servicio de medios de la flota utilizar un torpedo de entrenamiento para atacar el objetivo los submarinos proyect 3 636 pues son de la una clase rusa de submarino ataque diésel eléctricos conocida en occidente bueno el asunto es ese en lo que no les fue tan bien y lo que sí fue real fue la destrucción de un centro operativo de la llamada legión georgiana son extranjeros se informaba por parte de los medios de rusia que las fuerzas armadas rusas eliminaron con los complejos balísticos iskander hasta 60 militantes de la legión ucraniana en un edificio de la biblioteca en la república popular de donetsk el 21 de abril se empleó el sistema operacional y táctico de misiles iskander para destruir un depósito de arsenal y un punto de despliegue de mercenarios estacionados en el edificio de la biblioteca en konstantinovka república popular de donetsk como resultado del ataque fueron eliminados hasta 60 militantes de esta legión georgiana y 15 piezas de equipo militar localizadas en el territorio adyacente otros 20 mercenarios más resultaron gravemente heridos entonces desde rusia indicaron que todos estos mercenarios estuvieron involucrados en crímenes de guerra contra soldados rusos y serán castigados entonces ahí está el castigo el castigo fue unos iskander lanzados en contra de la sede que habían utilizado estos mercenarios y los borraron del mapa ucrania por su parte atacó a la flota de el mar negro bueno atacó se bastó pol la flota del mar negro de los de rusia repelió el ataque con drones esto lo declaró el gobernador de la ciudad mihael ras boskayev nuestra flota repelió un ataque con drones de superficie en la rara exterior todos los servicios de la ciudad están alerta escribió en telegram el ataque ocurrió en la madrugada de lunes un drone fue interceptado por las fuerzas submarinas y subversivas el otro detonó por sí mismo no hay instalaciones con daños es lo que decía este reporte del ataque de ucrania así están las cosas en el tema ucraniano por estos días fíjense que hubo sesión en la onu fue labró a la sede de la onu y encabezó porque rusia preside todo este mes queda una semana todo este mes el consejo de seguridad rusia convocó una sesión de todo el día para discutir pues la vigencia de la carta de la onu y el multilateralismo entre otras cosas ahí labró habló fuerte diciendo quién le autorizó a la lo que sea labróf никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечество надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества насаждая основанное на правилах порядок его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип устава оон суверенное равенство государств quintessence комплекса исключительности стало гордое заявление главы дипломатии евросоюза барреля о том что европа это райский сад остальной мир джунгли процитирую также совместное заявление нато и евросоюза от 10 января этого года в котором говорится я цитирую объединенный запад будет использовать все имеющиеся у нато и евросоюз экономически финансовые и обращая особо внимание военные инструменты для обеспечения интересов нашего одного миллиарда pues ahí está lo que decía labró fue una sesión de acusaciones mutuas por ejemplo acusaba labróf de que el doble racero estadounidense porque no permitió no le dio visas a los periodistas rusos así que rusia no llevó su cobertura de medios lo que obviamente deja en control de occidente o de eeuu el tema discursivo es decir sólo los medios occidentales sólo van a dar la versión de que rusia fue ahí que le pasaron encima como lo vamos a ver ahorita pero vamos a ver este como este reclamo российский среду массовая информация сюда не пустила посольство соединенных штатов в москве издевательски сообщила готовность и выдать им паспорта с визами в тот момент когда наш самолет взлетел поэтому вам огромные просьба compensировать отсутствие российских журналистов постарайтесь сделать свои reportажи такими чтобы передать всемирной аудитории подлинную мегасторонность суждений и акции pero la realidad es que los medios el new york times reuters la p todos pues de que sobre la paz dirigida por rusia atrae acusaciones de hipocresía entonces la versión que ellos dan aquí vemos a labróf encabezando ahí está antonio gutiérrez de la onu los países se pusieron de acuerdo los países pro estadounidenses pro occidentales g7 etcétera que tengan alguna representación fija o temporal en este consejo de seguridad se pusieron de acuerdo para no mandar para no que no fueran los cancilleres de cada país mandaron simplemente a los representantes pero ahí estuvo labróf entonces de ellos definen con que todo fue un teatro ruso etcétera por ahí y decían que los diplomáticos occidentales dijeron que el agresor de hoy es claramente rusia esta guerra ilegal no provocada e innecesaria va directamente en contra de nuestro principio más sagrado que una guerra de agresión y conquista territorial nunca es aceptable dijo la embajadora de eeuu ante la onu linda thomas greenfield entonces ella llevó ahí a elizabeth william la hermana de por william que es un entaudiense encarcelado en rusia también exigieron la liberación del reportero de wall street journal evan gerskovich entre otras cosas es lo que comentaban el el va el embajador chino pareció enviar un mensaje a occidente estamos en contra de la distorsión por parte de algunos países del significado del derecho internacional y la imposición de su propia voluntad a la comunidad internacional dijo el embajador shan yun entonces pues ahí está gutiérrez sólo mencionó la guerra una vez y nada más no se quiere pelear lo que está el asunto de el tema de los granos que todavía no ha quedado resuelto dice que los adversarios de clemen no pudieron impedir que rusia ocupara la presidencia ni evitar que la brov presidiera la sesión del lunes sólo podían intentar contrarrestar la narrativa de moscú y eso contrarrestar pasa por medidas algo sucias como no dejar que los periodistas rusos vayan a la sesión sino simplemente sólo sus periodistas así las cosas gracias por estar en este canal por ver estos vídeos